La representación del Frente Polisario en Naciones Unidas anunció que un convoy de la misión de la ONU para referéndum en el Sáhara Occidental, la Minurso, había logrado acceder a los territorios saharauis liberados por primera vez desde la reanudación de la guerra en el Sáhara Occidental hace dos años como parte de un gesto de buena voluntad para el reabastecimiento de los sitios de la misión de la ONU anunciado por la República Árabe Saharaui Democrática en marzo pasado. En el oeste de África tenemos una actualización del trabajo de nuestra misión en el Sáhara Occidental, Minurso. Entre el 5 y el 7 de abril, un convoy abasteció dos sitios en el este de Tiziariti y Meheriz con el apoyo del Frente Polisario. Estos abastecimientos permiten a los equipos seguir siendo operativos. Recuérdense, el 30 de marzo saludamos el acuerdo a través del cual convoyes terrestres garantizan el suministro de los equipos en el terreno que necesitan suministros, en particular carburante. Congratulamos al paso seguro garantizado en el este del muro para permitir a la misión superar las dificultades logísticas a las cuales hace frente. Es necesario continuar en esta dinámica y garantizar el buen desarrollo de la misión en el terreno y su presencia a través del territorio para abrir la vía a un proceso político bajo las auspicios del enviado personal del secretario general de la ONU, Stefan de Mistura.